Los hijos divinos, arrojados a su suerte Vagaban por el río Tiber, cuyo dios les protege Una loba por ellos iba a velar La cuna del nuevo mundo a sentarán ¿Cuál será este lugar? Las aves auguraban un destino bien dispar Enfrentados, las armas saltarán La ciudad eterna, Roma afundarán Y los dioses serán testigos De una gran edad sin igual Todo un pueblo fue forjado Una historia, un legado inmortal Revoca yo y su hermano nombrado Bajo el palatino rey soberano Sus flaquezas acecharán Todo enemigo sucumbirán Armas batallas tienen que vibrar La ciudad eterna resistirá Y los dioses serán testigos De una gran edad sin igual Todo un pueblo fue forjado Pura historia, un legado inmortal Y los dioses serán testigos De una gran edad sin igual Todo un pueblo fue forjado Todo un pueblo fue forjado Luña no quiero La luna fin y justo Uyiga a la piedra Luna fin y justo Él ya Ten audience Tejas Ven Tejas Tejas Ven Tejas Mal Ven Peja Val Gracias.